No hay nada escrito aunque el reglamento favorezca, con el cierre en casa del rival mejor posicionado en la tabla, en este caso Cruz Azul, al jugar el duelo de cuartos de final como visitante no significa un punto en contra de Monarcas, deben hacer dos buenos partidos, afirma el jefe Boy. Nunca está nada escrito, evidentemente el reglamento favorece esa parte al equipo que cierra, aparentemente, no estamos enfocados en eso, nosotros pensamos que el equipo tiene que jugar dos muy buenos partidos. Morelia vs Cruz Azul es la serie más pareja de la liguilla, asegura Tomás Boy, él ve a su equipo como al boxeador Manny Pacquiao, ganador, no se siente como Márquez, aunque afirma, apoya al mexicano pues también considera le robaron el triunfo. Creo que ha sido un robo impresionante, un robo descarado, pero me imagino que hoy en día lo que cuentan no es quién puede ganar, sino quién puede vender, ¿por qué? ¿no nos sentimos inferiores? No, 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 no. Si tú puedes ver las encuestas verás que el Morelia y el Cruz Azul es la serie más pareja. ¿Márquez? No, nosotros somos Pacquiao. La defensa es la clave para no permitir errores y en eso precisamente se enfoca parte del trabajo de esta semana, afinar esa línea que se ha equivocado en repetidas ocasiones durante el torneo regular. Boy Espinosa tiene fe en que el jugador designado para cubrir el hueco de Joel Wickey en la defensa central lo haga de la mejor forma. Nos hubiera gustado contar con el equipo completo el primer partido, pero las circunstancias nos ponen en esta situación y yo creo que el jugador que juegue en esa zona lo va a hacer muy bien. Hay que tener fe. Nosotros tenemos fe en que todo nos va a salir bien. Esta es la semana decisiva para los michoacanos. El técnico también se congratula de que al margen de la fiesta grande, Mauricio Romero está trabajando al parejo en algunas cuestiones con el resto del equipo. Eso motiva para tener a este zaguero central de regreso en la cancha el próximo torneo.